Comayagüe Comayagüe es mi ciudad, con su bella catedral, en su historia su temblor de fe Comayagüe es mi querer, Comayagüe es mi sentir, y en ella yo quiero morir Porque vivo su vivir, porque siento su sentir, porque en ella yo pongo mi fe Y algún día llegará, en que alegres cantarán, a mi bella ciudad colonial Viva, viva Comayagüe, Comayagüe mi ciudad ideal Ella tengo tanto orgullo, que me siento feliz, que caray Y de Honduras sí señor, Comayagüe es lo mejor, y por eso fue la capital Ya no busque otro lugar, porque nunca lo hallará, Comayagüe joya singular Y no existirá otra igual, en todita la nación, Comayagüe ciudad de plazón Comayagüe es mi ciudad, con orgullo canto yo, y en Honduras no hay otra igual Comayagüe es mi ciudad, con su bella catedral, en su historia su temblor de fe Comayagüe es mi querer, Comayagüe es mi sentir, y en ella yo quiero morir Porque vivo su vivir, porque siento su sentir, porque en ella yo pongo mi fe Y algún día llegará, en que alegres cantarán, a mi bella ciudad colonial Viva, viva Comayagüe, Comayagüe mi ciudad ideal Ella tengo tanto orgullo, que me siento feliz, que caray Y de Honduras sí señor, Comayagüe es lo mejor, y por eso fue la capital Ya no busque otro lugar, porque nunca lo hallará, Comayagüe joya singular Y no existirá otra igual, en todita la nación, Comayagüe ciudad de plazón Y no existirá otra igual, en todita la nación, Comayagüe Y no existirá otra igual, en todita la nación, Comayagüe